¡Suscríbete al canal! Rodrigo, contame un poquito cuál es la promo que tiene hoy HOMU, la casa de Toyota Formosa, en lo que tiene que ver con planes de ahorro, por favor. Bien, perfecto, Félix. Primero que nada, quiero agradecerte por el espacio y también saludarla a todas las personas hoy y escuchándonos en vivo, ¿sí? Así es. Ahora lo que vamos a comentar, Félix, Karen, les comento que tenemos, contamos hoy en día con una promoción para los planes de ahorro, tanto como para los vehículos y para las pick-up, que son las Hilux. Hoy por hoy contamos con un 25% de descuento en la suscripción, que ya tenía la primera cuota, la cuota inicial. Y aparte, en este mes tan especial, en este mes de los enamorados, ¿no es cierto?, brindamos un voucher para consumo en Puerto de Palos. Sí. Qué buena iniciativa, ¿eh? Bueno, ¿el cuál es cuál? La verdad que sí. Sí. La verdad que sí, y hoy por hoy el plan de ahorro le da la posibilidad a todas las personas para que lleguen a su primer Toyota o también para que puedan renovarla, la que ya tienen. Si bien existe varias posibilidades, esta opción te da que lo hagas hasta que realices una compra con tiempo, porque en cuotas todo es mejor, así que te permite proyectar, te permite iniciarte por un plan económico, teniendo la posibilidad de poder solicitar un cambio de modelo y retirar una versión más completa. Y también le da la posibilidad a aquellas personas que hoy por hoy se encuentran en el interior de la provincia para que puedan realizar la suscripción, puedan suscribirse a su camioneta, a su Toyota Etios, a su Toyota Yaris, a través de lo que es la suscripción online. Ajá. Bien, bien, bien. Rodrigo, ¿cuáles son los modelos, cuáles son los distintos vehículos que tienen en la actualidad en lo que tenga que ver con planes de ahorro? Y hoy por hoy, por plan de ahorro, se puede iniciar, tanto para vehículos como para camionetas, se comienza a pagar el base, el inicio de gama, ¿sí? Teniendo la opción abierta a solicitar un cambio de modelo y retirar la versión que tenga disponible en el momento de retirar la unidad. Y cuáles son los modelos que tenemos, porque Karen está queriendo arrancar con un cero kilómetros. Vamos a suponer para Karen, señorita, joven, emprendedora, hiperactiva, tiene que ir y venir de Formosa a Villa del Carmen, se tiene que mover por acá por el centro. ¿Qué vehículo le asesoramos o qué le recomendamos mejor a Karen? Nosotros contamos hoy con un estilo bastante novedoso, con un estilo bastante juvenil y súper completo que sería, estaríamos hablando del Toyota Atari, ¿sí? Es un vehículo súper económico y completo también, en el sentido económico al andar y completo porque tiene prestaciones del Toyota Corolla, por ejemplo. Y es una opción intermedia, que sería intermedia entre Etios y el Corolla. Hoy por hoy, Karen y aquellas personas pueden acceder a este Yaris a través de su plan 100% financiado y puede pagarlo completamente en hasta 84 cuotas o menos. Accesible. ¿Se puede decir los montos de las cuotas, Rodrigo? Sí, por supuesto. Decime ya si ya voy viendo si algún... A ver si mi jefe, Feli, me da el primer sueldo y pueda ir a invertir. Bien, bien. Hoy y por hoy, el Yaris, como te mencioné anteriormente, tiene su plan 100% financiado, ¿sí? Vamos a pagar el valor del vehículo, el inicio de gama en 84 pagos. Para suscribirte al plan, debes presentar las documentaciones necesarias junto a la primer cuota que cuenta como suscripción. Hoy, la primer cuota es de 17.904 pesos. Muy bien. Sí, pero aprovechando el descuento que tenemos del 25%, hoy se suscribe abonando una primer cuota de 13.422 pesos. Ah, accesible. Y si estás a distancia, Karen, o para aquellas personas que se encuentran en el interior de la provincia y quieran escuchar esta posibilidad, pueden abonar la primer cuota mediante transferencia bancaria, depósitos, pueden abonarlo por tarjeta de crédito y abonarlo hasta tres cuotas, hasta tres pagos. O si se encuentran en la localidad de Formosa Capital o si se pegar una vuelta por hacer algunos trámites y se quieren pegar una vuelta por el concesionario, pueden pasar por acá y suscribirse de manera física, personal, y abonarlo en efectivo. Bien. Bien, bien. ¿Y algún protocolo que hay que seguir cuando, o sea, si yo tengo que sacar un turno o comunicarme con una línea fija de HOMUS o no hace falta, me voy directo nomás a la casa? Claro, se puede acercar o comunicarse al siguiente número, ¿sí? Que es el número de la empresa, es 3704-45-7510. ¿Puedes repetir, por favor, Rodrigo? Sí, 3704-45-7510. Ese es el número donde uno se puede comunicar, si quiere, el plan de ahorro y también comunicarse con Rodrigo Coronel, cualquier cosa si necesita un vehículo. O sea, yo, por ejemplo, estoy queriendo, entonces me voy a comunicar con ellos y voy a acceder a ese plan muy bueno. Y todas las personas que nos están escuchando también, si quiere tener un autito nuevo o quiere cambiar su vehículo, también puede acceder a eso, ¿eh? Así es. Sí, por supuesto. Sí, también quiero mencionar, si me permiten, que por ahí a algunas personas se le complican por el tema de horarios, ¿cierto? Nosotros, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de hacer un asesoramiento a domicilio. Ah, bien. Y con la posibilidad de llevar la unidad hasta la casa para poder mostrarlo, para que lo puedan ver y de esa manera también suscribirse la comodidad de su casa sin salir de ahí y no estar dependiendo mucho de los horarios, ¿sí? Bien. Así es. Qué facilidad que están dando, ¿no? Claro, justo te estaba por preguntar, Rodrigo, ¿cómo tienen pensado encarar este 2021 muy especial con la gente del interior? Vos sabés que hay gente de Lomita que nos está viendo, nos están escuchando y cómo, si es que se puede o cuando vos sepas, Rodrigo, eso también es importante que sepas, que cuando vos quieras nos podés avisar y pautamos una entrevista, pero si tenés, si sabés cómo van a empezar a manejarse con la gente del interior sabiendo de que ustedes tienen una fuerte presencia en lo comercial, en la parte de postventa, en el interior, ¿cómo van a encarar esa parte, Rodrigo? Y ahora que está levantando todo, estamos tratando de tramitar un poco el acceso a cada punto de la provincia de Formosa para que podamos llevar junto al equipo de Toyota Plan de Ahorro y, bueno, visitar a aquellas personas. Igual te comento que muchas consultas ingresan actualmente hoy por hoy. Ya esta situación no es la primera vez que nos está pasando, ya el año pasado la vivimos y hoy por hoy ya estamos un poco más preparados, ¿sí? La gente ya anima a invertir, a ir invirtiendo un poco lo que es un ahorro para llegar a su cero kilómetro. Qué bueno. Así es. Bueno, Rodrigo, te mandamos un saludito, como te dije, estamos a tus órdenes, un gran saludo y un agradecimiento a Andrea Melgarejo, que es la que se encargó de poder establecer esta pauta y nosotros estamos para poder comunicar lo que ustedes quieran, Rodrigo, por favor, ¿sí? Perfecto, Félix, muchas gracias por el espacio, Félix, Karen. Y, bueno, quiero saludarles a todas las personas que están nuevamente, saludarles a aquellas personas que están online escuchándonos y decirles que se animen, que consulten, que se familiaricen con lo que es la marca. Hoy por hoy Toyota ofrece 5 años de garantía y aprovechen la posibilidad de que hoy por hoy contamos con el concesionario oficial en la provincia de Formosa y que podamos, roguemos que podamos acceder pronto a cada punto de la provincia para que pueda llegar el plan que ustedes quieren a su hogar. Así es. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, un placer. Gracias a ustedes, que tengan una maravillosa semana. Gracias, igual. Gracias.